Las cinco y media de la mañana marcaba el reloj en Chile, cuando en el Vaticano se producía el encuentro. El primero entre la presidenta Michelle Bachelet y el Papa Francisco, el argentino Jorge Mario Bergoglio, con quien la mandataria conversó durante 47 minutos. Una de las citas más extensas en lo que va de su pontificado, tiempo más que suficiente, para abordar la visita a nuestro país del próximo año, las reformas sociales impulsadas en Chile, e incluso de la crisis de confianza que afecta a nuestro país. Y hemos intercambiado reflexiones, conversado sobre este fenómeno que se da en nuestro país, que también se da en otras sociedades, la crisis de confianza, la crisis de representatividad, y de qué manera podemos contribuir a ser sociedades más cohesionadas, más unificadas y más convencidas, digamos, de que el valor de lo colectivo es un valor importante.